¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Acabas que 97 os traigo un grandísimo juego Fue un honor, vale, que hace todo que no sigo Al canal, no, no Eh, ¿tú dónde vas? ¿Tú? ¿Dónde? He mejorado bastante Haz falta que no salga bien Vale, hago así No, 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 que me canso, no, no, no Vale, vale Vale, vale, vale Tengo que... no, no No, tío ¡Pues se ha defendido! Vale, eh ¡Dasco, dasco! Vale, hemos perdido Hemos perdido, no pasa nada, no pasa nada Vamos a la siguiente Me voy a meter la espadita esa Me voy a meter por el culito, bien riquito Ahí, profundo Vale, vamos al tajo Vale, vamos a dejar de tonterías Vamos a intentar ganarlo otra vez Vale, a ver, ¿dónde quieres chiquitín? Vale, nada, nada Cuídate ¿Tí? Cuídate No vale, eh, por aquí Vale, por aquí Te pegas así No pasa nada, chico No No, 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 no No, no, eh, 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 eh Eh Eh, eh, eh No, ya te cansarás tú, chaval Vale, eh No ¡Vamos! ¡Pip! ¡Pak! ¡Hasta luego, chaval! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Qué te ha pasado? Vale, mira ¡Ay, por favor ¡Dámelo! Bien, bien Vámonos A la siguiente Más Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a recaer en la cabeza Vale, ya verás Ya verás Tú, tú Vale, la espadita Vale, hace tiempo que no juego Desde que tengo el foro no ¡No! ¡No! Eso me voy a ir a bloquearlo ¡No! 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 ¡Tío! Vale, ya está bien Ya está bien Ya Eh, eh ¡No! ¡No! ¡Mi cago en la hostia! Lo siento Lo siento por la palabra ¿Vale? Lo siento, lo siento Vale, vale Voy a hacer así ¿Habéis visto cómo se ha quedado? Mis compersonajes se han quedado Con las palas de detrás diciendo Espérate Te acércate Y te voy a clavar Toda la espada Voy a hacer lo mismo ¿Vale? Voy a dejarlo Noquearlo Noquearlo No sé como un se llama Un se llama ¿Vale? Entonces es así Y es como así A ver No A ver cómo era ¡No! ¡Vas a tirarlo! Hasta luego ¡Ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver Esa parte Es como jugar En guarro Es tirarlo ¿Vale? Pero es la única forma Para empatar Como ahora La última ronda ¿Vale? Mira La espadita esta ¿Tú conoces esta espadita? Se llama Del infierno No 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 A ver ¿Vale? Bien 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 Vamos 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 No 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 Eh 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 Vamos Y Hasta luego chaval ¡Pum! ¡Fash! Vale Ahí ha habido un poquito Te la clave en el pecho Pero bueno No pasa nada Nos sentamos Y hacemos ¡Ja! Nos burlamos ¡Vámonos! Hemos ganado Vamos a añadir un ataque ¿Vale? A ver ¿Qué tal? A ver Espero que se vea bien ¿Vale? Creo que son de 3000 Así Un nivel 20 Marrón oscuro Lo podemos añadir ¿Cómo? Pues mira Ahora vamos al siguiente Vamos al siguiente A ver A ver Espérate chicos Espérate Que ahora Voy a mejorar el personaje Personalizar ¿Vale? Eh Tenemos lo del color Que es lo tenemos aquí Y A ver Lo que no se lo que cambia es Ah vale Es esto Uso Vale Ahora vamos a coger El gladiador Es uno de los preferidos Que me han gustado Bastante ¿Vale? Que vamos a elegir a este Ahora Habilidades Ejecuciones Tenemos este Vale Que es así Así Y así Vale Que hace así Y Como te arreves Lo añadimos Vale Lo que no entiendo Es esto Q E E Vale Tenemos Q Parado Perfecto Es un Vikingo ¿Vale? La gente que juega En modo online En modo campaña Primero se empieza por este ¿Vale? Y luego empieza por este Entonces Está bastante guapo El juego Eh Realmente Tienes que saber Dos formas Para ganar la batalla ¿Sabes lo que hace El enemigo? Las acciones Que va a hacer Y uno defiende Cuando te noquea Es mejor Hacerlo todo rápido Con la bolita La La ruedecita Del ratón ¿Vale? Primero hacemos así Esperamos Los movimientos Caga él ¿Vale? Eso por ejemplo Eso es Eso es imparable Vale Añades así ¿Vale? Las pegas así Y hagas ¡Pah! ¡Pah! Y luego con el C Haces así Lo noqueas No Vale, vale Lo han noqueado El primero ¿Vale? Perfecto No, no, no Vamos, no, vamos No, vamos Cuando estéis cansados Os recomiendo Que os vayáis Por ejemplo Este se ha cansado Así que lo tiro al suelo Vale A ver, a ver Ahora Hacemos así La tirada Lo que voy a hacer Es esto No No me sale Nada Hacéis eso Cuidéis Y Lo matáis No, no, no Vale Eh Básate No Vale, me canso Me canso Me canso Retirada 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 He dicho Vale, vale Se está cansando él también Me le tiro al suelo No No Hasta luego Vale, bien Quiere hacer la ejecución Pero no me ha dejado Entonces No he podido No he podido Chicos, no he podido Vale Vamos a por ello otra vez Uff ¿Ves? Es jugar así todo el rato También tengo que saber las habilidades de cada personaje Me he tomotivado Se cree que aquí Va a ver eso Corto Vale El personaje El mío Es muy lento Pero cuando Arrea Arrea Vale, tío Ya está bien Ya está bien No me toco las narices Porque tal Tampoco la tengo Personizar El personaje Eso Lo he hecho mal Lo he hecho mal Déjame que se canse él Ah, se ha cansado ya Lo tiro al suelo Y hago así Pam Pam Otra vez Vale Escudo Escudo Bien No, no Vale Hacemos así Vamos Otra vez No, no, no No voy a ir a ver lo que voy a hacer Vale Eso ya Me voy de aquí Me voy de aquí No Ahí me ha cogido bien Ahí me ha cogido No, 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 no Vale Bien No ¿Ves? Eso Eso que sale Eso se llama imparable Eso aunque estés con escudo o algo Es imposible de pararlo Tienes que quitarte Si, yo sí Mira lo que ha pasado Me ha matado Vale No pasa nada Ronda 3 Ronda 3 Vale Voy a hacer esto Voy a saltar A la bestia Vale Bien Cabezazo Vale ¿Protegernos? Relación Vale Nada, 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 nada Nada ¿Ves? Ahí ya Me tenía que quitar Cuando estás cansado Es que no puedes ni con tu alma Aunque se me hace que va a decar Sale Bien Vamos Ejercicción Hasta luego Chaval No burlamos Vamos Bien, bien, bien Vamos mejorando poco a poco Vamos La última de las rondas Y mejoraremos El personaje Del gladiador Vale Si nos apañamos Porque es lo malo que tiene Que es solo QE QE No Vale Vamos de ahí Vemos Vale Vamos ahí Le pegamos ahí No Ahí ya ¿Ves? Ese Se llama Este de QE Que no te quedas tonto Que es esto Te tiras pa' allá Va, tío Va, va, vale Va No Ahí me tiene que quitar Sí No No No, 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 no No Vamos No Toma Hasta luego Bien Perfecto Llevamos 10 minutos Hemos ganado dos partidas Vale No está mal Entonces Pues Buah Es difícil un poco Vale Vamos a salirnos de aquí ahora mismo Vale Aunque queda de revancha Pero no voy a irme a la revancha Me voy ya directamente a Vale, vale Bien, bien, bien No tenemos un único personaje Vale A ver Eh, 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 eh Gladiador He comprado el personaje este Eh Comprado no Es personalizado Vale A ver Eh, eh, eh Que disculpciones Vale Tenemos ¿Cómo te atreves? Vale Luce sucia Vale Que es este Deja de otro Vale Vale Significa que esto No lo tenemos ¿No? Vale E Vale Quito este Y pongo este Diciendo ¡Pah! Me ha gustado Vale, es la E Vale Y la Q Pondría con la Q Carnicida máxima Vale, perfecto Perfecto Es Q y E Vale Vamos Vamos, vamos Chicos, vamos Que nos vamos Vale Otra vez Horra igualada Espérate Aquí estamos Espérate Me voy a Voy a fijarme A ver A ver A ver, a ver Por favor A ver Ahí Las ejecuciones A ver Lo que me quiero fijar Vale Eso significa que los tienes ¿No? Vale Como te atreves Pondale la de puñetazos Lo de la carnicería Vale Me quiero Ahora poner Este Que es este Lo sucia Pero es Este Vale Tenemos Este Y este Vale Vamos a volver Volver A ver Espérate, espérate Quiero fijarme Si tengo Efectos Ejecuciones Si que los tenía realmente Movimiento Vale Combate Avalancha Que es este A ver A ver A ver A ver Uff Un infernal Están guapos los personajes Nada A ver A ver A ver 5.000 Tampoco cuesta tanto Vale Os tenemos Si Vale A ver De brazo Creo que ponía algo aquí A ver Lo tengo personalizado El pecho También Lo tengo nivel 4 Si Lo tengo nivel 4 Casco Está bien Mira Lo malo Lo bueno que tiene esto A ver A ver Personalizar Si Es esto Pinchos Están todos guapos Tío Vale Eh nada Ya está Ya estamos a pelear A ver Que tal Y bueno Vamos a ello Espero que os guste bastante El vídeo Vale Deja un buen comentario Por favor Vale La E Era para pegar Lo de esto Lo de la broma Vale 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 Bien Vamos a ello Vamos a ello Vale Ponemos este Ponemos primero Personalizado Y le damos Buah Voy a premar primero la E Si me deja Ejecutarlo Ejecución Vale Vamos a ver Que nivel tiene Es 1 De 2 Vale Es como yo Bueno yo Si os fijáis Que este tiene 2 Y este tiene 1 Pero ya A nivel Bueno Depende Tenemos que pillar Ahí como juega Vale Hay gente Que es muy asquerosa Sabes Que solo se fija En rearle En rearle Darle Darle A tu power Vale A ver Vale Este ya va En serio Este va Quiere pelear Quiere pelear Este ya se lanza demasiado Esto Lo tenéis que esquivar Porque este no se lo piensa Como así Toma Vale bien Vale bien Este se lanza mucho Pero si te lanzas mal Porque tenéis que ¿Cuándo? Bien Vale Este me voy intentando nockear Pues lo nockeo yo primero Vale Esto es lo que tenéis que hacer A ver Mira le pego el puñetazo Diciendo ¿Qué? ¡Pau! Hasta luego ¡Madre mía! Chaval Mal ¿Qué te lo has metido? Vale perfecto Vale perfecto Bien Bien Ya lo voy pillando Lo juego Vale va ¿Habéis visto Mal ¿Qué te lo has metido? Que no Que has fallado Chaval No no Creo que le has metido Un puñetazo A mi personaje Creo Ahora voy a enseñar La otra ejecución ¿Vale? Que también mola Bueno así Como no la he hecho antes Algo así Y la reo así Vale no 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 Vamos a volver atrás Vamos a darle otra vez Ven chiquitín Ven ven Eh 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 ¿Qué pasa si te vas a lanzar la anfa? La rápida No se puede No se puede ¿Qué? ¿Te gusta la chita? ¿Te gusta la hacha? Eh chiquitín ¿Te gusta la hacha? Ah no Mira 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 Pa 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 Hasta luego chaval Vale Y me burlo Buah Que mola Está guapísimo Chicos Está guapísimo Os gustará Real Vale Me he fijado que Han caído mucho los servidores Tipo que la gente no juega mucho Pero Más o menos Están subiendo ¿Vale? Por lo que me veo Porque hay gente que está jugando ¿Sabes? En contra de seguida los servidores Lo digo en serio No tarda nada ¿Habéis visto? Meto un katia así Y lo meto ahí Vale, vale Esto va a rear Esto va a rear Ahí Te quedas ahí Y Pau Vale, vale Vale Ahí me queda tieso Vale Eh, eh, eh Vale Vamos Taca Taca Voy a enseñar A la otra La primera que hemos hecho Es que mola bastante Tío Luego hay Efectos De Eh Es que este se lanza Como si nada ¿Sabes? Vale ¿Cómo sabe que va ahí? Porque ya hace tanto Buscarlo Vamos ¿Qué es lo que hace? Pau Le pido un pilletazo Y diciéndome Me cago en que qué Me viene y da Pau Lo que te ha dado el gotín Eh, está por ahí Entonces Ahí Y Otro Y diciendo Oh my god Y algo así Eh Que no Que me ríe en tu Cara Vamos Hemos ganado Según Dos a dos Nos hemos perdido en el momento Creo No me acuerdo Pero Más o menos Nos hemos perdido Bien Vale Es que me quiero fijar Ahí sí tengo otro personaje Que tenga Eh No sé si este tiene A ver Personalizar Hay que objeciones Este Atrancamiento Forza si va Que la Q Vale El abuelo este O no este No sé si tiene Lo personalizado A ver Este también mola Pues lo hace así Y Y si tenéis que ir a verlo En vista Este Es viéndolo así Vale Por ejemplo así Le pega así Aguante Y a ver Uy ¿Esto qué es? Adiós Bueno No está nada mal Vamos a buscar un nuevo oponente Vale Y ahora vamos a irnos A dominio Vale Voy a utilizar El Gladiador Vamos a utilizar A un nuevo personaje Por ejemplo Este No No A ver A ver ¿Cuál utilizaría? Voy a utilizar Esta Me parece que no Pero mira Eh Ah vale Equipar Bueno Tampoco me gusta mucho Pero Me gusta nada más Atacante Atacante Y de defensa Vale Buah Difícil Bueno Puede Pero Depende Contra Que te toque La chica esta Es buena Depende A ver Tienes que saber Utilizarlo El personaje Vale Es un bot Entonces No estoy jugando online Ahora Si nadie se conecta Ahora se meterá En ese bot Aunque Es un bot Puede ser cualquiera A lo mejor es un guerrero Y ahora puede ser No veréis Puede ser El chinito Tío Tiene que ser El chinito No Vale Tú No Tú no me arrees Tú no me arrees Que mira Le das tú Le das tú ¿Qué te crees? Eh Vale No te creas Pero los bots de aquí Son buenos Se ven jugando Estoy de Una rabia ¿Vas eso, tío? Cago en tu madre Está quietecito Ya Está quietecito Ya Le he envenenado A que te gusta ¿Eh? A que te gusta Eh 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 No 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 He bajado la guardia He bajado la guardia No 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 Eh 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 Tampoco Tengo muy bicicleta Eh No No Eh Tira para allá Tira Pollo Tira para allá Y hasta luego, chaval Vale Un baile mole por aquí Toma Dios Toma Eso para ti Esparta ¿Qué esparta? No sé No sé No sé No sé No sé Vale Vamos a meter un cate Que ha dicho Madre Vale Me quedo quieto Y ya está Vale Estoy muy loco Estoy muy loco Vale Ven para acá Que te voy a meter la chita Por el culito No, 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 no Eh Tranquilito ¿Eh? No Tranquilito ¿Qué haces tú? Chinguete Tira para yo No Toma Baile Toma Baile Toma ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Qué? Eh Eh Tranquilito 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 A ver lo que va a hacer Toma Que no Que Dios Trabal Hasta luego Cortacabeza ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Ay No puedo No puedo más Es castigado Vale Después levanto Que guay Vale Vaya Vaya Ahora es tú ¿No? ¿Te gusta que te den el palito? ¿No? Por el culito No Ven para acá Ven para acá Toma Vamos a hacer un baile que se llama El baile de la samba ¿Cuál es? Samba Es este Iraira Por aquí me tiro Por aquí Vale A ver A ver lo que vas a hacer tú ¿Eh? No Vale ¿Dónde vas? Tú Toma ¿Dónde vas tú? No 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 ¿Dónde vas? Tú Vamos Cracks Bien Vamos Y bueno chicos Ahora vamos A modo Dominio Vamos a utilizar Gladiador Con su nuevo ataque Que hemos añadido ¿Vale? Y ahora A ver que tal Espero ganar ¿Vas a ganar a Vázquez? Espero que sí Ganar la batalla Vamos a menú Vamos aquí Combate Dominio Y le damos Si os fijáis Está muy alto Entonces hay gente Que está jugando bastante ¿Ves? Ya han encontrado servidores Vale Vamos a última partida De esta Dominio Si entramos En una partida ya empezada Haremos otra Vale Rojo Espérate Espérate Esto es Habilidades Que tiene el personaje Una ganación Durante el tiempo Puñetece patada Si el lanzamiento No diga daño Vale Esto que quiero Vale Perfecto Y lo añadimos A ver que nos toca Espero que nos toque Más o menos Jugadores Que no sean muy buenos Mejor para mí Realmente Bueno Ya estamos todos Vale Tenemos la asesina Este es vikingo Este es vikingo No Este es vikingo Este es caballero El tipo El de los caballeros Este es el de los samuráis Este es de los vikingos Seguramente Y este es el de los chinos Creo Creo eh Como este y este Creo Pero no sé Pero en un juego Me compro este O este Ha entrado una partida Empezada Me temía Pero bueno A ver que tal Vale Vamos perdiendo Nosotros somos Los Naranjas Vale Tenemos que ir capturando Creo que Mirad En que nivel son Bueno Vale Hay un personaje Que no me gusta demasiado Que es la chica Es asesina Vale Que me quiero cargar a este Si se aleja demasiado Como que no Me teme Si se mete ahí Donde están todos estos Me temía Vale Aquí solamente pierda Porque estos saben jugar Vale Aquí ya me hinchan Aquí me hinchan Porque lo que me da rabia Es que Cuando yo estoy Jugando contra una persona No me gusta que se metan todas Por ejemplo Cuando me he metido contra ese Contra ese Que me ha matado Ahora el radio sepade Iba a luchar contra ese Y justamente se pone al lado del otro Pero bueno Ahí si me uno Si me encuentro uno Uno contra uno Si estoy solo con un personaje Ya lucho más tranquilo Pero me vienen dos Es como diciendo Agárrate ¿Sabes? Estate Estate que voy a por él Pero bueno Vamos a por él Ahora mismo Vamos a ir al Vamos a atajo Vamos a atajar por aquí Vamos a intentar Curar nuestro Compañero No tengo que tiempo Porque ahora Tú como nos encuentras Vale Están muriendo todos Vale Tío Lo que faltaba ahora ¿Sabes? Vale Vale Perfecto No Vale No Llena no No tío Me cago en la hostia Llena no Qué asco me da ese personaje Tío Cago en su madre La madre que va Tío La madre que va Tiene que ser Esa tía ¿Sabes? Pero qué hace Pero qué hace Eres tonta Tonta de remate Esto se hace que rematar Cuando hace el boncesto Por un cabeza ahí Rematar Nada más que tío Estás mal Estoy un poquito mal Sí Sí Y mal estos juegos Cuando te pones muy nervioso Y es que te viene uno Y te viene el otro También ¿Sabéis? Dale Venga Va Si quieres Pepito También viene Me fío El compañero El compañero Este está muriendo ¿Tú qué? Que ahora que no Tienes amigos ¿Qué? ¿Ahora que no? Mira De la chica Estas los cojones Ven para acá Ven Ven Ahora huyes Desgracidad Con patas Ahora huyes Espérate Eh Esto se va a ver Lo que voy a hacer es Si vienen por ahí ¿Qué os hay en quién son? Vale Está el caballero ahí ¿Verdad tú? Me imagino quién son ¿Verdad tú? ¿Verdad tú? Vale El samurai Es ese tío Hola chaval ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Dónde está tu ayudante? ¿Dónde está tu ayudante? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? Que está solo Y nada ¿No? Me cago en la puta Y ahora no Me cago en la hostia Tío ¿Qué canchina eres? Tío ¿Tú no tienes picoleta de mierda? Me cago en su estampa Me pongo más nervioso Que el rock legend Fíjate Y además Chon Tío Si quieres te casate conmigo Pero cortina Madre mía Pedazos pelos lleva en el frente Me cago en la hostia Me siento con la palabra bruta Pero es que no solo De decir palo brotas En mi canal Pero es que De verdad A ver A ver A ver Va Si quieres ¿A quién se anima más? ¿Para matarme? ¿O tienes que ser todos? Porque mira Aquí me he inflado Hostias Y tú Ya verás ¿Tú qué? ¿Qué? 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 Otra vez Manía ¿Qué? Bien, bien Vamos Chicos Tú podemos Bueno A ver si que salgo Ya macho ¿Por qué tenéis que venir a por mí primero? Me cago en la mar Dios Déjame ya Enamorado de mierda Yo estoy yo Ahora hasta luego Chaval Si va Si quieres Tígame a mí también Uy de verdad De verdad De verdad Y de verdad De la buena Uy Vamos tío Vamos Ah tío Que lento se cura esto Vale Vamos Nos vamos Vale El patrolear A ver qué pasa aquí A ver Bajamos por aquí Mira Chicos Te ven Qué pasa Eh Qué Qué pasa aquí Qué pasa aquí Adiós Eh Tío No no Iros para allá Hostia Qué pesados muñequitos Eh Hasta luego Chato ¿Qué? No tienes a tus compañeros ¿No? Hostia Pues ya han venido ¿Dónde que no has tardado? Cabrón Eh No 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 Eh ¿Por qué vienen a ser por mí siempre? Escúchalo Entiéndelo Me cago Tío Qué cancina eres Tío Te puedes ir a tomar por culo un rato Madre mía La caragamba esta Madre mía Te voy a decir de todo en mi canal Tontucia Tío lo que eres Tontucia Me cago en la hostia tío Qué cancina el astropajo Madre mía tío Estoy luchando contra ello Y ya tiene que estar ella encima ¿No? Tranquila 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 Te voy a meter los palos estos que tengo ahí Por el culo Lo que te gusta a ti Chía Chica No chía eh Me he equivocado A ver Tú Cansino de caca Tío Iros a cagar un rato Cansinos Hostia Ale Adiós Y tú Ale Ha caído Pues sí ha caído Sí Ale Hasta luego chaval Ale Vamos Vamos ¿Va? ¿Dónde está caer esto? ¿Dónde estás? Vas a enseñar Vas a saber lo que es bueno Ahora ya Ahora tú Ahora tú me encuentro con uno Ya verás Vaya por Dios Samurai Tienes que ser tú ¿No? Tienes que ser tú ¿No? Y ahora Me viene a la otra Pasando Y ahora No 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 tío Genero No Pero que canchero eres Tío Me cago Es que Eres un canchino Eres un canchino Me cago en la hostia Nano Me cago en la mano Es que son muy canchinos Tío Son muy canchinos Nano Madre mía Y encima está Esa la canchina Tío Para morder ¿Sabes? Tócate la nariz Ale A la caga ya Ale Ale Me cago en la hostia ya La canchina La perra esta Nano Cago en la mano De verdad Tío De verdad Flipo 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 De verdad Tío De verdad Cuanto hay que aguantar Cuanto hay que aguantar Cuanto Cuanto Más o menos Cuanto Bueno chicos Espero que os guste este grande Y su nuevo video Se habrá disfrutado bastante conmigo Yo creo Que Hemos ganado Porque si me ha metido La La Calastropajo esa Por el medio No pasaría nada de esto Pero bueno Ahora si chicos Nos vemos En el siguiente video Dale like Y suscribiros Hasta luego Y si queréis más Que suba en este canal Este juego Dale like Y comentar Hasta luego